Pero les quiero contar que se ha incorporado a este panel uno de los protagonistas de la jornada de ayer. Ya nos contaba la diputada Cariola la tensión que se vivió dentro de la Cámara cuando se supo que había votos con los cuales contaban que finalmente no iban a estar para aprobar este cuarto retiro y uno de ellos era el del diputado del Partido Socialista, Marcelo Chilin, que está con nosotros. Diputado, muchas gracias por incorporarse a esta conversación. Buenos días. Buenos días. No veo ningún panel al lado mío. Parece que estoy en un lugar equivocado. Es que es un panel virtual, diputado. Los televidentes lo ven acompañado del diputado Vinter, del senador Castro, de la diputada Cariola y del diputado Fuentes. Pero en esta oportunidad queremos escucharlo a usted. Ellos ya han debatido y queremos saber cuál fue su razón para no aprobar el cuarto retiro. Usted se abstuvo junto con el diputado Toá que eran votos con los cuales, entiendo, la oposición contaba. Bueno, no sé de dónde sacan la certeza que contaba con los votos de Jaime Toá y mío porque creo que nunca se conversó seriamente en ningún espacio cuáles eran las opiniones de uno y otros parlamentarios. Pero Carol se me aproximó cuando se acercaba a la votación, se sentó al lado mío, me dio a conocer sus impresiones y sus opiniones para convencerme de que votara a favor. Y yo no desconozco lo que describe Carol Cariola del estado de necesidad, deudas pendientes, emergencias, o simplemente la necesidad de tener la plata bajo la custodia de uno mismo porque nada de otras cosas le da la seguridad. Pero junto con ese estado de necesidad que es una realidad, también hay un problema más global que tiene que ver con el estado de necesidad del país en su conjunto. Este gobierno ya se acabó, en dos meses más los chilenos y las chilenas van a elegir a otro gobierno. Lo más probable, lo prácticamente seguro, es que lo va a gobernar alguien de la oposición actual, sea un hombre o una mujer. Y yo creo que nosotros tenemos que velar porque haya pan hoy día, pero también que haya pan mañana. ¿Y qué efecto cree usted que tendría el cuarto retiro? El gobierno ha creado una situación completamente insostenible porque actúa al revés de las cosas que se necesitan. Cuando se vino la noche encima, aumentó la cesantía a más de dos millones de personas, cayeron los ingresos, el empleo, hubo que quedarse encerrado, pusieron 60 lucas como gran cosa de apoyo para las familias y las personas. Cuando había que hacer ahí el gran esfuerzo que se hace ahora. Y eso condujo al primero, segundo, tercer retiro que fueron los que presionaron para que hoy día tengamos IFE universal, por sobre la línea de la pobreza. Pero ese IFE universal, que cuesta 2.500 millones de dólares al mes, es insostenible en el tiempo. Ya lo prorrogó el gobierno de Piñera hasta noviembre, haciendo los usos de las facultades que le da la ley. Ahora, nuestras leyes de presupuesto, que como hemos visto ya tienen un bajón importante, no solo van a tener un bajón nominal, van a tener un bajón real, porque aquello en lo cual se ha endeudado el país para proteger a su población, y a lo cual le hemos dado el visto bueno a los parlamentarios, los niveles de endeudamiento se establecen en la ley de presupuesto, va a haber que empezar a pagarlo. Y si antes dedicábamos el 70% del presupuesto a satisfacer necesidades sociales, ahora vamos a destinar ¿cuánto? ¿60? ¿55? Porque también va a haber que pagar la deuda. Diputado, pero puntualmente respecto a este cuarto retiro, para que quede bien clara su posición. ¿Usted estuvo a favor de los retiros anteriores? ¿Y por qué este retiro a usted le parece distinto? ¿Qué efectos ve en este retiro y por qué no estuvo por aprobarlo? Mire, toda esta discusión que ha habido sobre los efectos económicos del cuarto retiro, que es bien abstrusa, la verdad, está construida sobre la base de muchas aseveraciones, que no por ser aseveraciones son verdad. Por ejemplo, el tema de la inflación. ¿Quién nos dijo que lo más probable es que la inflación alcance a diciembre a un 5,7%? Nos lo dijo el presidente del Banco Central, don Mario Marcel, y sin que se haya producido el cuarto retiro. ¿Que un cuarto retiro puede presionar un poco más, un par de décimas al alza de la inflación? Puede ser. Pero la inflación que estamos viviendo hoy día tiene otro origen. Ya, entonces esa no es la razón. No tiene origen en los retiros. Entonces despejemos esa razón. A su juicio, entonces, los retiros no tienen que ver con la inflación. Si usted quiere entrevistarme para escuchar mi opinión, si prefiere dar su opinión, dé su opinión. No, pues yo estoy tratando de entender, yo estoy tratando, pero no se me enoje, yo estoy tratando de entender por qué usted se abstuvo. Entonces usted me dice que no cree que sea... Marcelo sí es la maca, no es Julio. Bueno, le estoy diciendo que se... Julio va a comprar lechuga. No sé si está aquí, Julito, está al lado mío. Ah, perdón, Julito, perdón. Les voy a pedir una interrupción muy breve. Me dicen que la diputada Carol Cariola se tiene que ir. Diputada, muchas gracias por conversar con nosotros. Y muchas gracias. Tenemos sesión del Congreso ahora y tengo que trasladarme para allá. Así que nos vemos en un ratito más. Nos vemos. Muchas gracias por la invitación. Chao, Julio César. Chao, Macarena. Gracias. Muchas gracias, diputada. Ya, voy a retomar con el diputado Chilling, pero sí que se me enoje. Vamos a sumar a Gael Yomans. Ahí, porque nos quedamos sin mujeres y nos preocupamos de tener siempre una... Algo, algo de paridad. Una dama. Aunque no sea completa. Diputado, no, lo que yo le decía es que me gustaría entender el porqué de su abstención. Yo pensé que era por los efectos económicos. Ahora escuchándolo... Bueno, pero si me deja explicarlo... Ya, a ver, siga. Le estaba diciendo que en materia de las consecuencias económicas de un cuarto retiro había una discusión abstrusa y construía sobre bases de aseveraciones que no, por decirse con firmeza, son verdaderas. Por ejemplo, el tema de la inflación. Ya Mario Marcel nos dijo la inflación a diciembre 5,7%, sin que me diera el cuarto retiro. Entonces, ¿la inflación está determinada por estos retiros? No, viene de otra parte. Y sabemos que han subido los precios internacionales, que hay un problema con la oferta. Por ejemplo, no hay chip para fabricar autos. Luego, no hay autos a la venta. Luego, los autos suben de precios. Los autos se producen en Chile, ojalá. Entonces, ¿cuál es lo negativo que tiene el cuarto retiro? Dígamele usted, ¿por qué no lo aprobó? Perdona, presión. Eso, dígame, ¿qué es lo que tiene de negativo? Bueno, pero si me deja hablar. Pero es que la tele los minutos pasan muy rápido. Entonces, si no, no nos vamos a quedar sin tener su explicación. No se preocupe, si yo no tengo problema. Yo no pedí esta entrevista. Ya, no me quiere decir cuál es la razón por la cual usted no aprobó. No, pero si me deja hablar. Entonces, hablaba. Porque usted tiene pocos minutos y no deja hablar. Bueno, usted dígame cuántos minutos necesita para explicármelo. Y yo le pregunto aquí si me lo dan. Yo si no necesito muchos minutos. Lo que necesito es que sea respetuosa y que deje hablar. Pero si yo le he dejado hablar todo el rato. Ya, a ver, lo sigo escuchando entonces, ya. Bueno, si no es en la inflación el problema, ¿dónde es? Es el sistema de AFP y lo que ellos entienden que son pensiones que pagan. Las pensiones es las que van a recibir el rebote negativo de los retiros. Se calcula en promedio que van a disminuir en un 28,5% a partir de los nuevos jubilados que vengan. O sea, si usted antes iba a sacar una pensión de 200 mil pesos, ahora va a ser de 145, 146, 147 mil pesos. Ese va a ser el resultado. Y en consecuencia, el fisco, o sea, usted misma y todos nosotros, vamos a tener que poner el resto. La carga fiscal va a ser enorme. Yo compadezco al próximo gobierno. Porque aunque haga una reforma tributaria firme, esa reforma tributaria para que entre en régimen a lo menos se va a demorar dos años. Y mientras tanto, ¿de dónde vamos a sacar la plata para pagar las pensiones que ya no paga el sistema AFP? Porque no tiene cómo. Va a salir de la ley de presupuestos de nuevo. Esas son las razones que a mí me llevaron a oponerme. ¿Por qué? Porque deseo que al próximo gobierno le vaya bien. Nosotros a Piñera le entregamos un país en orden. En prosperidad. Buscando justicia social. Y ahora va a entregar un desastre. Y yo no lo quiero agravar, porque el próximo gobierno no va a ser de Piñera ni de su sucesor, que todavía no se sabe si retiró o no retiró los 10% que le autorizó la ley. Y como prefiero que sea otro gobierno, quiero que a ese gobierno le vaya bien para que a los chilenos les vaya bien. Pero eso supone que reciba un país más o menos ordenado y no un país en el desastre en que lo están llegando hoy día a Piñera. Diputado Chilen, ¿y usted atribuye el desastre solo a la Presidente Piñera? ¿No a los gobiernos anteriores de los cuales usted pertenecía? ¿No contribuyeron sus gobiernos? Se lo atribuye completo a Piñera. Ya. Se lo atribuye completo a Piñera y sus socios. Perdón, ¿el estallido social es de responsabilidad absoluta de Piñera y sus socios y no de también los gobiernos que usted participó? ¿Quiénes impidieron con sus votos en el Congreso que hubiera un sistema de previsión social? La gente de Piñera, pues. ¿Quiénes impidieron que en el auge hubiera un pilar solidario? La gente de Piñera. Eso sí. No, no, aquí empecemos a leer más finito la realidad porque si no todos nos vamos a equivocar de nuevo. Gonzalo Vinter le quiere responder. La gente tiene una responsabilidad enorme. El diputado Gonzalo Vinter le quiere responder. No exclusiva tal vez, pero enorme. Diputado Vinter. Diputado Vinter, usted... No, lo que pasa es que estoy de acuerdo en lo último, lo que señala el diputado Chilin con respecto al auge, pero él no podría graficar en qué momento durante los gobiernos de la concertación se intentó hacer un sistema de seguridad social radicalmente distinto al actual y la derecha lo impidió con sus votos. Tengo... Yo no creo que eso haya pasado realmente. En el gobierno de Michel Bachelet, el segundo gobierno de Michel Bachelet, se ingresó un proyecto y se cayó la reforma constitucional que introducía el concepto de solidaridad porque el Frente Amplio votó en contra en la sala de diputados y no tuvimos el poro. No existía el Frente Amplio, pero diputado, ese proyecto... Diputado, ese proyecto era, inclusive, mantenía más elementos de la capitalización individual que el proyecto que Piñera está impulsando actualmente. O sea, no me diga que durante los gobiernos de la concertación se intentó cambiar el modelo AFP. No me diga eso. Yo puedo entender que era muy difícil por la correlación de fuerzas, por la situación de la economía mundial, por cómo estaba el país, y por la situación política, porque veníamos saliendo de una dictadura. Hay muchas razones. Pero no me diga que la concertación intentó poner un sistema distinto al sistema AFP y que perdió esa votación. Eso no ocurrió así. La reforma de la presidenta Bachelet contemplaba el pilar solidario. Pero me está hablando de... No contemplaba hacerlo todo de cero. Pero al lado, la cotización adicional era para un pilar solidario que estableciera el apoyo de los que ganaban más, los que ganaban menos dentro de una misma generación y el apoyo entre generaciones. Pero antes de eso, inclusive, el gobierno que usted ha seleccionado... No, ilustra ese diputado. Los ministros estaban en directorios de AFP, diputados. No nos cuenteemos como que la concertación que perfora en la AFP perdía las votaciones. Si quiere meter todo... Vera Rincón, José Antonio Vera Gallo, Fernando Fuccio, eran directores de AFP. Macarena, Julio César, la verdad que yo siento que el diputado Chilen tuvo una responsabilidad al votar en contra del cuarto retiro. Hubo una responsabilidad gigante y lo explicó bien en el sentido que perjudica las futuras pensiones. Y ese es el punto de por qué no hay que aprobar este cuarto retiro. Pero también él dice que el gobierno debe dejar un país destrozado. Mire, la verdad que la presión que ha recibido el gobierno por entregar todos estos bonos ha sido también de todos los parlamentarios de izquierda y de derecha. Y la pandemia que hemos vivido como país, la verdad que ahí ha sido brutal. Y obviamente que el gobierno tuvo que sacar recursos, endeudarse, tenemos un país endeudado el día de hoy. Y ese es un tema que si nosotros tenemos responsabilidad, tenemos que ser capaces de poder cuidar el país que tenemos. Y cuidar el país significa en lo macroeconómico, en lo laboral, en las futuras pensiones, en ver cómo mejoramos el PIB socialitario. Entonces tenemos que hacer una buena reforma tributaria. Entonces el trabajo es otro. Y no nos podemos enfocar en la plata fácil de sacar este cuarto retiro. Y ese es el sentido de por qué debemos, miren, debemos, quienes tenemos los sentidos de responsabilidad de cuidar el país, debemos votar en contra de este cuarto retiro. Ese es, para mí, ese es el sentido. El país merece, el país merece seguir en la senda de la tranquilidad, del desarrollo, del crecimiento. Señor, lo interrumpo porque se está despidiendo del diputado Winter, que hace señas ahí, que se tiene que ir. Así que solamente para eso lo interrumpo. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Gracias a usted. Buenos días. Senador, ahora sí, perdón, disculpe. Así que, por eso, yo siento de verdad que el diputado Schillen tuvo un sentido de responsabilidad al votar negativamente este cuarto retiro. Y es lo que yo espero también que en el Senado ocurra lo mismo. El país merece tener la tranquilidad de que sus autoridades, que sus políticos, están pensando en el futuro, en el futuro de las pensiones, de mejorar las pensiones siempre. Y ese es el trabajo que nos debe llamar a todos a que así sea por el bien de nuestros futuros pensionados. Senador, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. El diputado Marcelo Schillen, muchas gracias también por haber estado con nosotros. Es un tema que vamos a seguir tratando durante este programa y los que vengan de aquí hay que se vote en el Senado, porque esto, sabemos, no está terminado. Muchas gracias. Gracias, diputado Schillen. Gracias, senador Castro. Que esté bien.